Bueno, 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 chicos, chicas. Mujeres, hombres y viceversa. Hoy os traigo un juego que os hará recordar un poco el pasado. Yo lo estuve viendo porque me salió en TikTok. Y lo encontré por la web. Me interesa saber si funciona decente. Que creo que petardea un poquito el volumen. Pero, bueno, estamos en Twitch y en Kik a la vez. Esto no es. Esto sí que es. Aunque parece que es una cosa muy rara. Sí que es el juego, ¿eh? Vale, pues nada. Tengo que ver cómo se guardan. Tengo que ver cómo se guardan. Porque me sale para guardar. Pero no sé cuál es. Si es ida o es vuelta. Vale. Pues nada, vamos a darle. Se puede jugar con mando, ¿eh? 1993. El año que yo nací. Parece que tarda un poquito, ¿eh? Konami, chaval, del año de la pera. ¡Mima! Pero qué recuerdos, tío. Si es que me sé los controles. No sé si se ve van los controles. Antes me iba. Hostia, no me detecta el mando. No me detecta el mando. Detectame el mando, por Dios. Ahora sí que me va. Es que lo estuve viendo por internet. Y este juego... Este juego, de verdad, lo traje yo de... Lo tenía yo de pequeño. Ah, que se puede jugar con los dos, ¿sabes? Qué recuerdos, tío. Nos da un poquito de nostalgia. Como el joystick va un poquito... Un poco extraño. ¿Ves? Aquí el de... El de... Aquí vendía de perlas el de... Vendía de perlas el de... El de play 4. O el de play 3. Me llamaré el loco, pero... Yo no sé cómo iba este... ¡Uy, coño! Es que va de puta madre, ¿eh? Me tardé un poquito de fondo, pero bueno. Que se ve bien. ¡Ah, puta! ¡Ay, papá atrás, tío! Voy a jugar con el... A ver, a ver, a ver, a loco. Es que si no, no me va. ¡Ah! Este... Estos juegos pensaban que estaban desaparecidos, pero alguien... Alguien subió los... Literalmente no sé cómo se habla. ¡Ah, coño! Que por ahí hay más camino. ¿Vuelven a aparecer los fichos? Este man... Esto es jugando como el mando... Jodido. ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Se escucha bien o se escucha con mucho...? No quiero ver el botón, tío. Pero parece esto aquí. ¿Dónde escondo yo el rato, tío? Ahí. Yo no soy el tan pro como el tío que vi yo por internet. En TikTok el otro día. ¡No! 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 Me llamarás loco. ¡Oh, tío! ¡Que me ha matado! ¡No! 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 Me cago en... ¡¿Qué dices?! ¡No me lo creo! ¡Eso... Eso me mata! Vamos a tirar para adelante. Pero... Pero bueno... Es... Está difícil, ¿eh? Porque el Jodido no me va... Mira, ya. Necesito una vida Va súper extraño, pero me lo muevo Voy por aquí para poder coger lo de la vida ¿Y si me caigo de aquí me muero? Uy, lana Decidme de verdad si os acordáis de este juego Ah, mía, la puta Una vida ¿Y este qué viene siendo? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba este tipo? Ehh, este viene siendo... Ay, que no me acuerdo El de los Lulitoons El de... Hola, ¿qué hay de nuevo, amigo? ¿Cómo se llamaba? Es que se me olvidó Boss Bonnie ¿Qué es Boss Bonnie? Un poco extraño, pero... Anda, mira quién está aquí Este es difícil, ¿eh? Con el Justika sí Más muerto que vivo El tío, el tío que lo jugó En TikTok Creo que dejó el vídeo preparado ¡Hostia! ¡Que me revienta! Que me trae muchos recuerdos, tío Este juego Lo gracioso es que vale... Los FPS valen súper bien ¡Pipi, pipi, pipi, pipi! ¡Aaah! ¡Hostia! No, tu madre Au, duele Quiero ir por arriba Por arriba hay algo Porque os lo digo yo Porque os lo digo yo Me encanta la cara de Pasmoso No, que se le pueda Vale, aquí tiene que haber algo Una sondera Ah Me perdí ahí No sé lo que había ¡Ah, mierda! ¡Ay, la puta! ¡Ay! ¡Uy! ¡Que se lía! ¡Ay, caraja! ¡No! ¡Uso! ¡Brun! ¡Qué cara de bueno que tiene! ¡Ostras, mira! El tío yo creo que iba con vidas de sobra No sé si significa que puedo Que hay más Yo creo que había más en el mismo mapa ¿Cómo irás de hacer bala? ¿Cómo irás de hacer bala? Había una manera de reparar Pero no sé cómo Hay que saber cómo se les va Hay que saber cómo se les va Hay que saber cómo se les va A ver, dejadme ver si puedo ver Gamepad Ni idea ¡Ah, con la B! ¡Ay! ¡O πoy! ¡Ay! ¡Ay, cojó esto! Me parece que tendría que ir al revés. ¡Oh! Eso no es lo que es. Va un poquito extraño, ¿eh? ¡Tío, que le estoy dando! De verdad, ¿eh? Tío, complicadísimo. Dame un momento. A ver. Esto va a ser complicado sacarme de aquí. Lo hice con el teclado. ¡Hay una vida ahí! ¡Sí! No, no, no. voy a ir. ¿Vuelvo a volver a matar? Olvidaros. Olvidaros. Bueno, sí voy a tener que ir por ahí. Tengo que ir por aquí, a huevo. ¡Hostia vida! ¡Hostia putes! ¿No le puedo dar? ¿Por qué no le puedo dar? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir. ¡Vamos! 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 Este sí que se cague. ¡Hostia mira! Pero ese bicharraco no sepa qué era. Qué guapo, tío Espero que se esté viendo bien Se ve perfecto En realidad no sé hasta dónde se ve Hasta dónde ¡Hostia! ¿Estás? ¡Estás! Guau, qué recuerdos, tío No me lo creo A que este no le puedo hacer nada Qué bien ¡Ay, la puta madre que lo parió! Oye, tú baja Lo predicho a que vaya Para que vaya para allá No Sí, parece que sí Eso está en toda su plenitud La verdad ¡Ay, coño! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Con el tag, tío Está chetadísimo Tío Creo que son cuatro ¡Hostia! ¡Y me mata! Y ahora porque tengo tres vidas Ahí está Muy bien ¡Merda! ¡Puto ojo! ¡Merda! ¡Me tiene una vida! ¡Que vienen estas hechizas! ¡Merda! 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 Un momento, voy a guardar aquí. Vale, se puede guardar, que bueno, se puede guardar, está muy bien este juego, el que lo subió, el que lo subió es un puto brak. Se puede guardar, que bueno, se puede guardar, que bueno, se puede guardar, que bueno, se puede chater. Un momento, voy a guardar aquí, y va a la otra, que bueno, se puede guardar. . ¡Hostia! ¡Qué mono, Dios mío! ¡Ay, puta! Está muy chulo el juego, ¿eh? ¿Es del año que nací yo? ¿Eh? ¿Eso es un corre-caminos? ¿Es el corre-caminos? Vale, dame un segundo que tengo que volver. Me estoy volviendo loco. ¡Loco! ¡Gracias! 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 ¡No sé cuánto! ¡Hostia! ¡Lo vi el HIP! ¡Oh! ¡Lo acabo de ver! ¡Tututututututututu! ¡Merri! ¿Cómo salto yo ahí? Ah, vale, sí. Pensaba que no iba a dar... Bueno, sí, salta mucho el bicho, ¿eh? Súper cuco el juego, ¿eh? No me digáis que no os trae recuerdos. Y es que a mí haberlo visto por internet me llamó la atención de que estaba aún por la web o así. Y sí, está una web. Ah, coño, que le caí encima. ¿Hay alguien aquí abajo? Ah, no. Hay algo por ahí. ¿Te imaginas que vea algo ahí arriba? ¡Bueno! ¡Había una vida ahí! ¿Veis? Lo dije... Lo dije... Lo dije... Lo dije y lo repito. Había una puñetera vida ahí. Había una puñetera vida ahí. ¿Bien? ¿Sabía una puñetera vida? No lo dije. ¿Había una puñetera vida? Nada de las puñetera. No lo dije. Siento que no lo dije. ¿Sabía una puñetera? Los que nacimos en este año, tuvieron muchas consolas y todas empezaban a verse, viéndose aquí. Dios de Gonos. Es de la NES, me parece. ¡Hostia! Anda, tira los copos afuera. ¡Tiene el tamborismo, mira! ¡Ay, la leche! ¡Ay, coño! ¡Abajo! Sí, había. ¡Pincho! ¡Pincho! ¡O sea, había pincho! ¡Oh! ¡Oye que debes empezar el mapa! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar no cargarla Porque será que debe estar así ¿Qué habrá aquí arriba? Porque eso está colocado De una manera un poco estratégica, ¿no? Ya no bajo Voy directamente para allá ¡Au! ¡Cara de todo el mismo! ¡Honda! ¡Mira que está aquí! ¡Hostia! ¡Costó la vida, eh, tío! ¡Este me costó! ¡Bite, pite, 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 pite! Es que claro, yo tengo la pantalla que está a 120 Hz y se corre increíble, limpio muchísimo la imagen. No soy amigo de los pintos. 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 Por ahí tiene que haber algo, tío. Cuando están los... LOL ¡Hostia! ¡La Virgen, qué jodos es esto! Ahora ya me puedo ir encima de las bodas. No quiero. ¡Tú tú 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo? Ah. Tiene que ir por arriba. Por arriba seguramente hay cosas opulentas. ¿Por qué esto me viene a mí de recuerdo? Me viene algo de recuerdo a la cabeza, tío. ¿En serio? ¡Oh! 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 Me voy a tener una vida. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Una Virgen! Es un hito carro Es que pueda coger Porque me parece que me van a dar vida De sobra A ver, tú Rogelia Manuela ¿Y este poste? ¿Por qué está rotadito? Ah, no puedo llegar hasta arriba, vale ¡Hostia! ¡Combo! ¿Por qué querría matar bugos, tío? ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? Se ve viendo, mil Te ha entrado Te ha entrado La curiosidad, ¿verdad? Paso A la DAVEX Que se ponga en contacto conmigo La gente es tonta ¿Quieres que te promocionemos el servidor? Paso Yo este juego Sí que jugué En el ordenador Ay, la puta madre Que me parió Solo con un pincho me muero Ay, la puta ¿Qué es esto? Ay, la virgen ¿Cómo? Aquí tiene que haber algo Aquí creo que es donde me he quedado antes Ah, bueno Mira Aquí está el tío Ay, la virgen Quiero cogerlo todo Esto para las vidas Me viene de perra Y tengo que llegar Seguramente a dar la vuelta Ay, coño Ay, coño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Si no es que hay algo fuerte No me muero Es que el que mira mucho O comporta Hay pinchudos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé para qué vale esto ¿Y la bola? Ay, la puta Ay, la... Vale Ya entendí Ya entendí por qué Ya entendí por qué están los pinchos ahí Madre mía Me quedador Estaba pensando en todo Claro Por eso es la bola Ya entendí Madre mía No entiendo No entiendo Ay, cabrones Mira esto ¿Qué haces a viajar como tú Aquí, en un lugar? ¿Qué haces a viajar como tú? Pues me parece loco en este mapa Uy, por puta madre Ay, está aquí No sé cuándo es el final de este mapa Oh, no Tengo que hacer No entiendo Vale, lo tengo que hacer Igual Verlo Ah, puta Oh, puta No puede ser Qué asco No puede ser ¿Qué patrón sigue aquí? Hijo de tu madre Creo que esta es la isla 1 Hasta aquí es la isla 1 Hostia, una hora, chaval Una hora, ¿eh? Hasta aquí es la isla 1 Vale, 55 Hay algo, había arriba algo Hostia, cómo la vi Hostia, la vi del gencito No Ahora hay pinchos que se muevan Aún peor Tengo una vida nada más ¿Por qué? Oye, a este no me chiflo ¡Esta puta madre! Aquí tenemos un ratoncito Esto no funciona muy allá Necesito una vida Necesito una vida Necesito una vida, niño Ah, que eso suelta como aros Hostia, la vi Hostia ¿Qué me estás contando? Hostia, no me he hecho el capa de frenar ya Ahora sí Queda aquí abajo Agüita de coco Agüita de coco Necesito que me des una vida Ay, coño Ay, coño, 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 coño Ahí voy otra vez ¿Cómo? Ah, posible por aquí el camino Mírame que para de visco Pero será rana Bueno, si los del juego ya saben que Ay, carayos Tu puta madre No me no No, 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 no No, no, no No, no, no Dios Aquí seguro que hay algo Me cago en Dios Hay una puñetera vida ahí Tiene que haber guardado He hecho una descarga del guardado La verdad no sé de dónde salió la vida Ay, la virgen A ver, por ahí no me voy a caer Mirá, por ahí ya no caigo No corro, no me va Mirá, exactamente la misma forma que el otro Aquí no llegamos Hoy me cago en tu madre Voy a hacer un guardado aquí Te voy con una vida rola No, no me voy a hacer un guardado aquí No, no me voy a hacer un guardado aquí No, no me voy a hacer un guardado aquí Tengo que cambiar de sitio Aquí en documentos Vale Es que no sé cómo ponerlo Comento Finitón Ahora golpeo esto de aquí Y lo voy a pegar aquí Le voy a cambiar un momento La perspectiva Yo me la voy a poner Así si vengo a documentos Ya sé dónde está ¿Qué os gusta? O no os gusta A ver si es dos miliano Es que este juego salió Este juego Literalmente salió Cuando nací yo No sé ni por qué lo conozco Bueno, pero claro Yo desde aquello tenía El ordenador Tenía ordenadores Con juegos a barrer Ay, coño Que no lo había visto Puedo pasar ¡Hostia! Que puedo pisarlo Si se están fijos Ay, la puta madre Voy a llegar a llegar a llegar a llegar Segurísimo Primero quería ver Lo que había en el huelo ¿Por qué hay algo Con una vida de menos? Con un corazón de menos Y ahí arriba ¿Por qué hay algo? ¡Ay, la puta! Bueno, tenemos algo aquí Ya me lleva directamente el agua ¡Ay, coño, qué... ¡Ay, caraja! ¡Qué cojones! Me mataron Hostia, ¿por qué la voy? Sí, pero la tía Me la cargué Después al morir Me dejarán seguir, ¿no? Eso está bien Nada Me dejó con una vida de menos ¡Olé! Aquí empieza a venir Todo lo malo Voy a morrer Eso lo digo Voy a morir Pues el tío que está en Tik Tok De verdad Tiene un puto control ¡Ay, gracias, gracias, gracias! Gracias Sí, 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 sí De perlas Hostia Estaba medio muerto ya Es que hay sitio escondido Pero aquí no hay más, ¿no? Ya llegó bien con que me dieran una vida, ¿verdad? ¡Ay, la puta madre! ¿Os queréis morir? Mándoleos a ver el sparraú Ya morí varias veces ¡Cachú! Tío, que me quedé solo un corazón ¡Ya no me quedé solo un bombón! ¡Eh, ehm! Ya no me queda el equipo ¡Corre, coño! No sé por qué quiero coger todas las canarias, tío ¡Hostia! Aquí siempre llevo una vida de nuevo Siempre Ven, putís ¡Ay, coño, que se queda aquí! Vale, ahora sí que te pillé Es más que se me va a matar Si lo sé yo Vaya fiesta Tener montada aquí Una cosa, se le doy Vale, ya entendí Un momento ¿Y el ratón se ve? El ratón no se ve en ninguno de los dos dientes No Me va a volver a matar Si lo estoy viendo yo ahora Tengo una mosca aquí Su puta madre Tengo la ventana abierta Porque hace calor Si, si, si Que venga pa' aquí Pero qué coño, tío Yo te he tomado por culo Me está matando Los murciélagos me están dando por saco, chaval Los murciélagos me están dando por saco Estoy muriendo la culpa de esto Yo te he tomado la mosa No es bien, ¿no? ¡Merda! Dios, es increíble que me maten Ya quiero cargarme la Yankee Ahora sí Bendito es muerte a la guardenía, aquí Bueno, vale Espero que no os reforme el otro No, no reforme Esperen, ya tengo estos dos ¡Es imposible! ¡Me matan! ¡Hachas! Que ahora tengo miedo Madre mía, tengo miedo Paso ¿Pero qué cojones? Pero me voy a tener punto de control aquí ¿Dónde está el bichejo? Ay, me cago en Dios Si no me pones más Yo flipo No, 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 no hay aquí algo Lo mide no hace falta ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy empezando a odiar los murciélagos. Sí, los estoy empezando a odiar mucho. No sé por qué no me da un... ...corazón más, tío. No sé por qué no me dan un... ...corazón más, tío. ¡Moriros, me cago en Satanás! ¡Pero me cago en Dios! Ya estoy otra vez muerto. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. A ver, a ver el cable que tengo aquí montado. No me lo estoy creyendo, tío. ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué tengo tan mala suerte? No me lo estoy creyendo. Me lo estoy creyendo. No me voy a ganar los murciélagos. No me lo es. No me lo he creyendo. No me lo he creyendo. No me lo he creyendo. ¿Por qué me parecía una buena 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 cauda? A ver, pero ya me podían dar una vida de más Pero me están jodiendo los murciélagos Odio los murciélagos de este juego Me hacen sufrir Sin tener por qué Eh, hombre, por fin Ay, me acabo esta puta madre No, pero que están las vidas del otro lado Por nada, Maldarrox, porque de verdad No me llevo yo con el agua ni... Tengo que el otro aquí, me cago en Satanás, tío Me cago en Dios Déjame cogerlo Os odio, tío, os odio Ahora, ahora también voy a atear las ganas No, ya, 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 ya Te... ¡Ese mapa me está dando cuña... Coñazo, 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 coñazo Me da el coñazo, 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 sí El coñazo, 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 sí Me cago en la bola de tu puta madre Me está empezando a joder ya, eh Me está fallando tanto Creo que es más el agua también, eh El agua hace que... Joder, como me puste a eso Si da igual lo que haga, me estoy muriendo Si aquí salgo con dos vidas, os salgo con dos vidas, tío Aprovecha Aprovecha el buff, le dije a uno Vamos No quiero más murciélagos, tío Lo estoy odiando, eh Ay, pero por favor Ay, dime que me pase el mapa No es que son todos seguidos, así Tenemos al tonto la Barbie ¿Qué? ¿Por aquí que me... Me habías hecho bajar? Ay, lo que yo vi en internet, en... En TikTok Dame vida, dame vida, cabrones Vamos, que seguimos de este mapa con tres vidas. Yo no sé dónde llegar a esto, pero necesito vidas. No sé dónde llegar a esto, pero no sé dónde llegar a esto, pero no sé dónde llegar a esto. ¡Ah, puta mierda! ¡Tenía una puta vida ahí! ¡Tenía una vida ahí! ¡No! Bueno, ya seguimos con una vida de más. Sí, pero los corazones son... ¿Por qué me vais tanto? ¡Fuera! ¡Tú! ¡Largo! ¡Aprovecha! ¡No quiero saber nada de esto! ¡Seguro que hay más! ¡Sí! Esto es principal. Ahí abajo tiene que haber algo. Este mapa es súper mega largo, eh. ¿Otra vez aquí? ¡No! ¡Nunca! 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 ¡Fuera! ¡Nunca! 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 Ya pillé esto! Por aquí es donde me morí. Yo sé. ¡Sí! Lkę. No puedo. No puedo. No puedo. Si. Hay murcia de lagos. Yo creo que de un. O quedan dos con mucho. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale, no hay que bajar Oh, sí, qué buena Pero aquí es tan cabrón ahora No me la juego, no me la juego No me la juego Y ahora por aquí Si bajas por ahí, va a salirme un poquito de antes Ay, mierda, mierda ya Por favor, ¿dónde está mi amigo? Hostia, la puta Hostia, la virgen Aquí está Por favor Por favor, costó Voy a intentar llegar No sé Ah, mira, tenemos que correr camino No sé cómo se matan Esto se ve muy raro El remaster se ve súper extraño Ay, mierda, putes Es un buen ajo que aguanta debajo de agua A ver cuántos mueren de aquí Aquí se ven los píxeles, tío No sé, por favor, no sé No sé ¿Por qué parece que por aquí pueda haber algo? Me empuja para el otro lado Uy Yo creo que tenemos tres vidas ahora No sé dónde están los sitios ocultos de aquí Merda, oh carayu Aquí pone Tom Me empuja para los sitios ocultos de aquí Pinitons Merda con la gamita de la nariz Me empuja para los sitios ocultos de aquí 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 Que cabrones, me hacéis huir. Por aquí hay algo. Merda. No, me morí otra vez. Toma que hay que pasarlos enteros, esos mapos. Creo que este va a ser el último que juegue hoy. Creo que es la una. Este juego engancha. Es una locura, engancha. Tenía que haberlo guardado con tres niveles. No se puede olvidar. La ranita de mierda. Me va a matar. Me va a jorobar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos a ir rápido para allá. Intentemos no cagar mal. La vamos cagar. La vamos a cagar. porque aquí hay mucho bicho que matar hasta ahora no me morí del todo no sé qué pasará cuando muera del todo qué es que me pasa a este nivel parece que es una estupidez pero es un pecado de narices ahora ya se ha subido de nivel esto casi pillo no me dejó llamarlo ya sabemos que salimos con dos vidas quería guardarlo fuera me voy a morir dos veces mátame mátame me voy a morir dos veces no hay pinchos, tío no le voy a dar a nada tengo que salir para jugar para poder guardar quiero guardar vale, no le voy a dar nada voy a descargarlo voy a hacer una costera vale, chicos pues aquí tenéis la página donde estoy jugando que a mí me gusta tiene muy buena pinta la página pues nada voy a cortar aquí el directo no está mal el juego lo que me está jodiendo me está jodiendo me está jodiendo bastante así que pues me voy a cortar en Kik muchísimas gracias Kik y nos vemos Dios mío del alma herida, tío si puede abrir más mapas este es el tercero esta es la tercera parte de este mapa así que espero que os haya gustado este directo y el próximo día vamos a seguir me está gustando el juego así que nada darle un rato que vengo dentro de un ratito con el Fortnite venga hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.